... no van a hacer aquí una aquí una casa para obrarla quiero comprar y yo sola riendo algo me ganaré también no pues compré pasando de energía y para los obras yo me meto es que la compañía muy bonita oye es que me ha dicho quillo de dormir que vaya a por él es donde se acostaba la esta última que es loco ese que quedó en cuanto a gente se va